Hola que tal como estan soy Cristian Olaymir una vez mas para todos ustedes Bueno mi gente el día de hoy les voy a contar mi pequeña historia de como había empezado jugar Fortnite y como eran mis inicios a jugar Fortnite y como así pues he sabido de ese juego y todo ello y bueno va a ser una buena oportunidad para que muchos de ustedes puedan conocer el porque me gusta Fortnite y muchas cosas mas y bueno vamos a empezar el primer punto es que yo nunca osea nunca nunca en mi vida he conocido un juego como Fortnite para ser mas claros el momento en que yo lo conocí es porque los que yo sigo en tecnología hablaba mucho de Fortnite si da en el Iphone si es compatible y decían que algunos Iphones no eran compatibles y entonces yo me hacía la pregunta pero tan bueno es este juego o que es lo que pasa entonces eso era como que la chispa que me encendió para digamos para darle una instalación o una descargada al juego en si y en si también darle una oportunidad si pues me gustaba o no y así dije una vez pero después de todo ello no lo había descargado entonces después ya así una noche casual estaba ahí en mi cama y entonces como que igual no ahí en en YouTube salía cosas de Fortnite de pavos de muchas cosas y entonces en mi mente nunca corría absolutamente nada y después y ahí ahí mismo en la noche entonces yo decido descargar Fortnite no agarro el Iphone entonces digo a ver lo voy a descargar lo descargo el peso era rápido la descarga y todo ello entonces ya la instalación en si osea demoro muchísimo y es mas que cuando yo estaba instalando y entonces ahí aparecía como dos gigas o no se cuanto para el Iphone entonces salía al home y entonces ya se había cancelado otra vez la descarga prácticamente si tú descargas o instalas el Fortnite prácticamente tiene que estar la pantalla así encendida y y tiene que descargarse todo y eso es entonces yo decía o sea como que un en un plan de aburrimiento algo así después de todo ello ya había descargado me salió el inicio en el modo de disparo y nada no hasta el momento yo ni siquiera sabía de qué se trataba el juego en sí sinceramente y ya después de todo ello lo que había pasado era jugar y en ese tiempo ya había modos de juego tanto 50 versus 50 solitario, duo y escuadrones y aparte algunos modos de juego pero yo como era tan noob o tan iniciante principiante en ese juego obviamente no sabía absolutamente nada y entonces para empezar a jugar estaba en el modo 50-50 entonces ya cuando empiezo a jugar obviamente el 50-50 te pone digamos así de un grupo de squad de cuatro personas tres personas incluyente a Tetú y pues aparecían ahí con nombres no en allí los amigos aparecían con nombres y otros tus compañeros que eran 50-50 como eran 50 enemigos y 50 compañeros pero los compañeros aparecían solamente con una señal en la cabeza y entonces ya empezamos a jugar y en mi mente era matar a la gente ¿no? y entonces yo pensaba como los que tenían nombre eran mis amigos que yo nos podía matar obviamente y los que tenían señal en la cabeza tenía que matar es que es un juego donde digamos ese modo de juego era donde se demoraba en encontrar a un enemigo ya que todos bajaban en diferentes islas de mitad mitad entonces se demoraba muchísimo para encontrar enemigos entonces yo disparaba y disparaba y disparaba a los que tenían la señal en la cabeza y entonces nada de las balas le hacía nada y entonces yo llegué como que hasta un punto de decir pero ¿qué cosa? no entiendo y después de todo eso ya le di otra oportunidad más prácticamente en el tercer juego es donde he entendido recién ¿por qué? porque en la tercera partida ya digamos había un squad donde hablaba y encima había una chica de México que pues hablaba obviamente español y ella me enseñó algunos trucos y aparte del concepto y la dinámica del juego en sí y ella me decía no aquí es un modo donde tienes que matar a personas que no tienen nada en la cabeza o algo así entonces ¡ah! ok y después de ahí pude entender cuando las personas ahí habían ¿no? obviamente los muñequitos ahí caminando sin nada en la cabeza entonces yo maté solamente en esos tiempos a dos o tres nada más era mi récord de kill aproximadamente y bueno ese fue el modo y después ya la chica empezó a agregarme y entonces me dijo vamos a jugar dúos y justo era ya como en la noche y era tarde solamente jugamos como dos partidas o algo así entonces obviamente la chica ya sabía como que construir y todo ello entonces la primera partida de mí así en dúos ya prácticamente sí ¿no? pude matar y maté solamente a dos nomás también y pues era muy rápido que me mataba la gente también y yo decía no este juego no es para mí y algo así ¿no? pero en sí en sí ya el juego me iba enganchando me iba gustando me iba digamos ¡oh my god! me iba más digamos ya como que ya me iba gustando muchísimo y después de todo eso ya que me gustó entonces la chica ya se fue ¡uh! ya se fue entonces yo me quedé solo ya entonces y le di squad random squad random es ya cuando tú juegas con personas ya los que se conectan también igual como yo me conecto ¿no? yo me conecto solo, otro se conecta solo así y nos encontramos y hacemos un squad de cuatro y de esa manera es donde yo he podido conseguir amigos sinceramente amigos que hasta el momento yo estoy jugando y esos amigos la verdad que también a suerte o sea porque me gustó ya encontrar a personas así que hablaban español obviamente había mayoría que hablaba inglés y todo ello pero a suerte que encontré amigos que hablaban español y obviamente yo ahí como que agregaba a los que jugaban mejor ¿no? o sea de lo mejor sido entonces esos amigos ya creamos nuestro squad y ahí siempre jugábamos constante, constante, constante e incluso nos hicimos como que un grupo de whatsapp y entonces ya ahí empezamos a hablarnos, escribirnos que quien entra, quien juega y todo ello entonces fue muy bueno y mediante todo ello ya empezaba a aprender y empezaba a gustarme cada vez más el juego y bueno en sí se preguntarán de qué temporada juego o pues en qué mes o qué año ha sido que he iniciado a jugar en realidad bueno aproximadamente ha sido en el mes de julio, agosto julio o agosto aproximados de esos o más del 2018 y entonces habrá sido como que más o menos a la final de la temporada 5 porque ya todos prácticamente tenían el skin del nivel 100 Ragnarok seguramente lo conocen ya y entonces ya por eso a finales de la temporada 5 más o menos ya ustedes sacarán la fecha más o menos y de esa temporada es lo que yo estoy jugando y después entendí también la dinámica otra del juego es que algunas de las personas tenían ya skins de los muñequitos y en este caso se llaman los cosméticos en sí tanto picos, tanto aladeltas, skins y muchas cosas más y aparte obviamente tenía la tienda ni yo siquiera había visto nunca la tienda sinceramente nunca, nunca solamente me quedaba en la primera pestaña de juego nada más y después claro obviamente también hay un pase de batalla donde el pase de batalla de plata es gratuito entonces el de oro es como que el pase de batalla en sí y después de todo ello ya como me empezaba a gustar ya el juego en sí entonces ya cuando salió la temporada 6 la verdad que como que ya me iba gustando entonces el pase de batalla solamente cuesta aquí entonces el pase de batalla aquí en Perú es el costo de 32 soles aproximadamente de 1000 pavos entonces el pase de batalla son 950 pavos y 50 pavos te sobra entonces conviene mucho ya que en el pase de batalla en sí te dan como 1500 pavos aparte de las skins que obviamente te traen los el pase de batalla entonces fue mi primera compra la temporada 6 de Fortnite y entonces eso fue mi primera compra y la verdad que yo dije nunca nunca voy a hacer y entonces fue así porque obviamente no era tan caro ni nada así entonces ya fue y la verdad que al tener ya como que el skin como que fue una emoción y a la vez o sea obviamente por el gusto y todo ello no por la entretenimiento que he tenido y todo entonces yo me dije entonces me voy a comprar y eso fue mi primera compra y bueno antes de la compra antes de muchas cosas yo a veces cuando las personas tenían las estelas en este caso ya como tenían pase de batalla y todo ello tenían estelas y yo pensaba o creía en esos tiempos obviamente mira la idea de cuando uno no conoce mucho del juego mi creencia era o la idea era que todos los que tenían esas estelas es que tenían estelas como que en un plan de bajar súper rápido ¿me entiendes? y entonces yo creía que esos todos los que tenían eso podían bajar súper rápido entonces eso solamente yo lo creía y lo pensaba pero en realidad todos bajamos a la misma velocidad solamente son cosméticos que pues te gusta y ya lo compras ¿no? o simplemente sale en el pase de batalla y después de todo eso también pensaba todos los que tenían en el 120 de potenciador pensaba que tenían como que algo más de ventaja o algo así ante los que no tenían y bueno obviamente es una creencia o un pensamiento loquito pero nada así fue más o menos mi idea y mis creencias en esos tiempos y bueno más o menos así ha sido mi inicio en Fortnite gente la verdad que como que ha sido un poquito rarita y espero que más o menos uno de ustedes se pueda sentir como que identificado sinceramente y bueno aparte también había las armas grises, azules, SCAR y no sé muchas armas más y yo siempre votaba, no sabía cuál era la buena, si la azul o la gris entonces votaba las azules y me quedaba con la gris y bueno gente más o menos eso ha sido como que mi pequeña historia comienzo e inicio en Fortnite gente y bueno, ahora se preguntarán qué es lo que pienso ahora en día ya que estamos en la actualidad qué pienso de Fortnite estamos en la temporada 9, ya en la mitad de la temporada 9 y pues la verdad que digamos si tú vas a iniciar a jugar pues yo pienso que si quieres tener muchas cosas cosméticos en sí hagas como que un pequeño ahorrito entonces para que te puedas comprar mil pavos porque el pase de batalla en sí es muy importante y aparte si pues solamente quieres tener las skins que te da el pase de batalla pues puedes tener mil quinientos pavos para que puedas comprar el siguiente pase de batalla y así sucesivamente si es que no llegas a digamos a comprarte skins de la tienda en realidad en la tienda sale skins, picos, aladeltas, bailes y muchísimas cosas en realidad pero cuando tú te vas acostumbrando como que te va gustando y entonces como que sientes esa necesidad de adquirirlo, de comprarlo y todo ello pero ya eso corre, depende de cada uno y nada gente más o menos ha sido eso sobre hoy, sobre mi inicio aquí en Fortnite y pues al día de hoy pienso que pues me gusta hasta el momento pero si eres débil digamos en la mente pues este juego te puede llegar como que a inviciar muchísimo y pues con eso hay que tener como que cuidado porque aparte de digamos tener tus cosas digamos si tú estudias, trabajas y obviamente hay tiempo para jugar así pero aparte también si tú sabes sacarle provecho a este juego puedes digamos hacer videos, hacer como que tips del juego si es que conoces obviamente ya, nada gente eso prácticamente sería todo y de esa manera le sacas provecho por ejemplo yo empecé jugando normal como persona común y corriente después ya me enteré que había una forma de ayuda y yo eso lo veo así porque te dan un código de creador ya que con ese código de creador pues puedes obtener ingresos en este caso de dinero y gracias a la gente pues que también apoya entonces ese beneficio lo puedes obtener también o sea por ejemplo yo le puedo decir que Fortnite no es cualquier juego sinceramente Fortnite lo juegan creo que más adultos que niños o no sé la verdad pero eso es el rango de adolescentes, adultos y se da imagino que pocos niños porque sinceramente creo que los padres no les dejarán en casa o algo así y nada gente la verdad que este juego de Fortnite ha llamado muchísimo la atención como que si hubiese sido el boom de los juegos en sí porque eso es multiplataforma y eso lo hace como que crecer mucho más y aparte lo hace más accesible para cada una de las personas tanto tengan PC, tengan Play, tengan Nintendo Switch, tengan Xbox, tengan iPhone y todo ello la verdad que perfectos al momento y bueno también hay juegos competitivos que se hacen a la competencia con Fortnite por ejemplo puede ser Free Fire, también salió después Apex Legends o algo así entonces son cosas pero en sí de todos los juegos que pues se podía probar Fortnite me ha gustado muchísimo eso puede dar la expectativa y nada gente eso sería prácticamente por todo el día de hoy y espero que te haya podido gustar y si es así like y suscríbete eso sería todo chau chau